¡Suscríbete! ¡Papá Berta está pariendo! ¡Corre, Dios mío! ¡Anda, vea, pulate! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca, arranca, arranca! Ahora sí le llegó el momento a este pelado. ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, eso es eso! ¡Dale, eso es eso, mamá! ¡No se puede, mamita! ¡Morita, la verdad que era por eso tú, Berta! ¡Yo no quiero que estés aquí! ¿Pero cómo se va a alargar si es el papá de tu hijo? ¡Deja la vaina, Berta! ¡Yo no quiero que estés aquí! ¡Que se alargue! ¡Si él no se alarga, no hay pelado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estás oyendo, Dios mío! ¡Saliste! Oye, mamá, yo ayudé en el parto de uno de mis hermanos ¿Y por qué no voy a estar aquí en el nacimiento del primer hijo mío? ¿De a dónde? ¿A quién me voy a quedar? ¡Que te larguen! ¡Que te larguen! ¡Que esta muchacha está muy tensa, por favor! ¡Vete tranquilo, te preocupes! ¡No estás escuchando! ¡Ya tú le hiciste bastante sufrimiento a mi hija! ¡Ahora le vas a amargar el parto! Vea, señora Clara, con su respeto quiero decirle que yo estoy igual más a su toque a ella y yo tengo que estar aquí para ver la cabecita de mi pelado con los asomes para echarle un verso, para versiarle, para cantarle, para decirle que no le va a faltar nada ¡Claro que no le va a faltar nada! pero porque tiene una mamá y una abuela capaz de frentear por él sin irse detrás de cualquier falda, ¿oíste? ¡Sal de mi casa! ¡No me digan! ¡Sal de mi casa! ¡Sal de mi casa! ¡Sal de mi casa! ¡Nacioso y el papá! ¡Toma algo! ¡Dale, dale! ¡De vaca! ¡Dale! Pues yo quiero estar adentro con mis pelados, yo quiero estar con mi hijo ahí, hombre ¡Claro que no hay niña 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 Cómo llega el verso Apareciste tú Llenándolo todo Abarcando todo De dónde es la dicha Apareciste tú Mi niña es tan bella Que le dicen reina Una multitud Eso siento yo Eso es mi memoria No me lo sientan en calor Hija, tanto puedo amarte Pero no puedo ordenarte Toda tu felicidad Aunque quisiera salvarte Hay un mundo inevitable Que con ti debe saltar Ya nació tu criaturita Qué linda es mi niña Corriéndose Murgando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Es mi hijo que ya eres papá Ven de ser más grande Abrazándome Hay veces que temo Que algún día sus sueños Puedan ser entrenados Y no esté a su lado Para protegerla Oye, lo virgen del Carmen Cuál agradecido estoy Por brindarme estos ojitos Que me están mirando Que me están mirando hoy Ay 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 Ay